Porque en Colón continúa la inseguridad. Las balas nuevamente volvieron a retumbar en la ciudad de Colón, esta vez a plena luz del día. Pistoleros dispararon a mansalva contra un grupo de personas que estaban en la calle 13, avenida Justo Arusemena. Cuatro son los que resultaron heridos, entre ellos una mujer de 24 años, Yuswani Molinar. Uno de los heridos mantiene dos impactos en el pecho y en el cuello. De acuerdo a la información, los tiradores se enfrentaron también a una ronda policial que estaba muy cerca de los hechos. El señor Irving Martínez, de 60 años, también fue alcanzado por los balazos, mientras que Marlon Rodríguez, de 40 años, y Buker Morales, de 50, también fueron evacuados al hospital a recibir atención médica. La Policía Nacional no ha logrado dar con los tiradores en el área. Un vehículo fue dejado abandonado. Las autoridades adelantan investigaciones tras el hallazgo de un ataúd en el área del Corredor de los Pobres. En su interior no había nada. Algunos especulan que podría tratarse de una práctica relacionada con la santería. Otros sugieren simplemente un acto de abandono en ese punto específico. Sobre ese caso, sin explicación, dio detalles el mayor Jaime Alzamora, ejecutivo de la zona policial de Alcalde Díaz. En horas de la mañana fuimos alertados sobre el hallazgo de un ataúd en calidad de abandono en el sector conocido como la Química, área de Nueva Libia. Nuestras unidades proceden al lugar donde acordonan el mismo e informan a las autoridades que en horas posteriores llegan al lugar con el personal de peritos de criminalística, realizando el respectivo peritaje donde no se ubica nada dentro del mismo. De igual forma, se realiza un recorrido en el sector aledaño para descartar cualquier tipo de hallazgo de cuerpo o samenta, no ubicando nada en dicho sector.